saludos de brea show estamos aquí en los headquarters de brea para enseñarles el juguetito nuevo que nos acaba de llegar cortesía de dhl el juguetito llegó directo de china vamos a ver qué es y si todavía no han adivinado bien es que plane ahora sí que los episodios a poner interesante bueno como ya vieron nos llegó el mavic pro de dji ahora vamos a experimentar con él en brea show brea en la escena todos los programas que podamos como diría a menudo vamos a volar